Perico Huayho era un lugar muy conocido en Huamanga. Hoy es un simple socavón donde arrojan basuras, pero en la Huamanga colonial este lugar era conocido como una puerta hacia el infierno. Existen diversas leyendas al respecto de este lugar que se han ido contando de boca en boca con el paso de los siglos y en algunas oportunidades han sido registradas de forma escrita y esta historia que contaremos a continuación confirma el origen y temores que tenían nuestros abuelos y con el miedo de encontrarse con entes malignos y lo peor aún que este ser termine llevándote a lo más profundo del infierno. ¡Suscríbete al canal! Eran los años de la colonia de 1554 donde existía un viejo muy experto en leyes civiles y criminales. Era un abogado por así decirlo, pero era de los peores porque se dice que tenía un alma muy negra. Hacía llorar de impotencia a las personas que esperaban justicia por parte de él. ¿Y cómo se llamaba? Pues éste era nada menos que Don Marcos Obando. Con todo lo dicho antes, ya se imaginarán la clase de persona que era. En lo físico podría decirse que era un viejo, alto, muy flaco, nariz aguileña y bigotes largos y doblados como los que tiene Camilo. Y su aspecto físico era comparado a algo así como un Don Quijote de la Mancha. Siempre vestía un saco elegante pero descolorido. Era muy hablador y chistoso, pero nadie lo entendía. Hubo una vez una pelea de plantas medicinales y ¿quién creen que ganó? Pues la ruda. A pesar de todo aquello mencionado, no olvidemos un detalle muy importante. Ya que este viejo estaba muy enamorado de Teresita Silva, una hermosa huamanguina de 18 años. Se cuenta que ella tenía los ojos celestiales de color pardo y una cabellera ondulada del mismo color que sus ojos. Tenía unos labios colorados que según cuentan, cualquier hombre que las viera quería besarlas. Su figura era de una forma escultural, a tal punto que algunos ayacuchanos lo comparaban como de las diosas griegas. Y es así como Don Marcos solía ir por la calle donde ésta vivía, a tal punto de visitar continuamente su casa o pasar por ahí. Y cada vez que la encontraba, le hacía ofrecimientos, trataba de entablar una conversación con ella e incluso llegó a pedirle la mano. Pero Teresa no le hacía caso. Era desesperarse. Ella era muy joven y en algún punto tal vez sabía de las malas acciones de Don Marcos, ya que en ese tiempo huamanga era muy pequeña. Buena mañana, Don Marcos. Teresita, qué casualidad en poderte encontrar. No creo que sea casualidad, ya que es la quinta vez de la semana en la que nos encontramos. Y tal vez sea porque yo vivo por aquí. O tal vez sea el destino que hace que nos encontremos muchas veces por aquí. Ya va a comenzar, ¿verdad? No leóname, Teresita. Pero tal vez aceptes ir conmigo a caminar y... No puedo, Don Marcos. Ando con los encargos que me dio mi padre. Tal vez en otra ocasión. Hasta luego. Tanto era la frustración del viejo que andaba muy deprimido y enojado. Que un amigo suyo podría decirse de su misma promoción a quien le había contado lo que venía ocurriendo con su amor imposible. Y este amigo le aconseja o le revela algo muy importante. No seas bruto, hombre. Si ya nada funciona y quieres de verdad obtener el amor de Teresa, no basta el dinero. Ni el sentimiento. Sino remedios sobrenaturales. A ver, Pacoño, explícame que no te entiendo. Pedirle ayuda a Don Satanás. ¿Cómo es posible eso? Sencillo, amigo mío. Deberás ir a Perico Guayjo, donde se dice que es la entrada al mismito infierno. Y de medianoche suele salir y hacer sus sentanzas para hacer perder la honra de las queridas Evas Guamanquinas. Escuché esa leyenda. ¿Crees que sea cierto? Nada pierdes, amigo. No se diga más. Esta misma noche iré para allá y le pediré ese gran favor. Aquella noche Don Marcos va puntual a su encuentro, con miedo por la oscuridad. Y es ahí donde comienza a recapacitar y toma la decisión de irse de ese lugar. Hasta que las nubes dejan libre el paso a la luna llena y toda oscuridad se desvanece. ¿Por qué te vas, Don Marcos? ¿Quién habla? No debería presentarme. Tú sabes quién soy. Y por lo que veo, tienes algo que pedirme. Ilustra, espíritu. Dame a cambio de cualquier cosa el amor de la bella Teresa Silva. Te lo concedo, puesto que es muy fácil para mí. Pero a cambio de tu alma. Y ese amor solo durará un año. No tengo mucho por vivir. Y más aún si no es con el amor de Teresa. Hoy estamos 17 de octubre de 1554. Y el 17 de octubre del siguiente año. Deberás estar presente a esta hora y en este lugar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Puedes ir tranquilo, Don Marcos. Ahora mismo encontrarás en tu casa a Teresita. Y aprovecha el tiempo que tendrás con ella. Don Marcos se va del lugar muy asustado y a la vez ansioso por saber si era cierto lo que le dijo. Y al entrar a su hogar, en verdad encontró a Teresa. Nunca estuvo más feliz que aquella noche. La abrazó, la besó, le juró amor eterno y le confesó muchas cosas. Si te está gustando este relato, por favor suscríbete al canal y déjame en los comentarios qué otra historia te gustaría que te lo relatemos. Y así el viejo vivió feliz al lado de su amor imposible. Pero el año pasó volando y se cumplía el plazo del pacto que había hecho. Y un día se despide de su amada de la forma más triste. Urge mi viaje eterno, Teresita. Marcos, ¿de cuándo caes a semejante despedida? ¿Acaso ya no me quieres? ¿O te he hecho sufrir? ¿O he fallado? No, Teresita. Tú quédate aquí y cuida de nuestro hogar hasta que vuelva. No entiendo, Marcos. ¿Estás bien? Te amo y te he amado como a ninguna mujer en este mundo. Pero si gustas, puedo acompañarte. No, amor mío. Tengo que arreglar cuentas con Don Satanás y prometo volver a tus brazos. El pobre viejo le da un último beso en los labios de la bella Teresa. Y se va directo a Perico Guayjo a cumplir su palabra como nunca antes lo había hecho. Nunca se supo qué pasó con Don Marcos, pero se deduce que el espíritu infernal se llevó al viejo en cuerpo y alma, a lo más profundo del laberno. Su desaparición fue un siniestro para los huamanguinos. Nadie encontró rastros de él. ¿Y por qué la gente comenzó a hablar de su desaparición? Pues como en un principio lo dijimos, este hombre era popular. Tenía mala fama, pero era popular. Y es por eso que cuando éste desapareció, esto llamó la atención de todas las personas que vivían en ese entonces. Y su amigo, quien le dio la idea de ir a Perico Guayjo, solía decir a todos los que se preguntaban qué había pasado con Don Marcos. Él solamente decía, el demonio se lo ha llevado. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto este pequeño relato de una leyenda, de una tradición ayacuchana. Con este sería el tercer video que hacemos de una historia ayacuchana. Y bueno, si te gusta este tipo de contenidos o quieres ver los demás relatos y un capítulo de una serie que hicimos, pues te dejo aquí todos los videos para que lo puedas ir a ver. Y no olvides suscribirte, que eso nos ayuda mucho y pronto volveremos con los cortometrajes. Sin más, me despido, con ustedes estuvo Anthony J. Serna y nos vemos en una próxima transmisión. Bye bye.